A ver, un momento, espérense. Uh, el del Bangras, al final, ¿qué pasó con él? Wow, esto huele... Huele muy fuerte a... Huele muy fuerte a Sur del Pacífico. ¿Pero qué? ¿Nauru? ¿Cómo? Ven, amigos, qué bonito va, vean. Oh, Dios. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó? Quería agarrar la... Sí, sí. ¿Qué pasó, pues? Quería agarrar la sombrilla. La tenías ahí, la moviste a propósito. No, yo me paré. No sé si se le llegó a la nota. ¿No se hace así ahorita? No, ahorita no. No, porque tiene como unas pinzas aquí, estas así. Y estas si se abren, ya sale. Creo que es la única, o sí, o no. A ver, la otra. Tampoco. ¿No se abre? Igual es que yo sepa, no, así la subieron, nunca se ha abierto. ¿Qué? Uh-oh. No, sí, sí, se sale. ¿O sí se sale? No salía, así la subieron la última vez. Ve, sí tenía unas pinzitas. Sí, mire, son las pinzitas así, estas que agarran. Pero sí, no veo estas que no tienen la... Güey, el men que estaba ahí sí lo miró con tanto odio, güey. Sí le vieron, pero así de que... Sí, me quedó en las caras. Sí. Anda, bronca. Ya mejor así. Déjenme ir guardando todavía esto. No podía cagar de vuelta, Juli. Bombastic side eye. A ver. ¡Sí! No. Hola, Juli. Alguien lo estaba tameando, probablemente. Alguien lo estaba tameando. ¿Quién quiere decir algo antes de morir? Sí. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, lindo. Por seguir renovando. Te lo agradezco muchísimo. Coño, la puerta. Ay, Dios. Qué susto. Me dejó la puerta abierta, tío. Ay, conozco a este clip. Para. A mí también me sale, man. Conozco este clip. No, 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 no. Un besito. Buenas noches. A mimir bien. Mami. Me he dañado los monstruos, mami. Me quieren coger. ¿Qué? Sabes que los monstruos no existen. Ay, no. El doblaje. No, 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 no. No, no, no. No. ¿Cómo es que los españoles tienen eso de tanque? Eso es el problema de que no esté en latino. Sí. ¿Qué están haciendo? Este 5 textos es muy extraño. Quiero que cojones. La memoria muscular hermano. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es increíble! ¡Eso es tan impresionante! ¿Y cómo hacen si se caen? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona! Por cierto, ¿se acuerdan de la japonesa que vimos el otro día? O sea, que nos encontramos en Los Ángeles. Resulta que ella era del clip de la chica esta que estaba viendo como a unos animalitos. Así desde atrás, así de... Oigan, hay unos bichos. Y de repente se da la vuelta y había uno y se caga del susto. Ese clip lo vimos una vez en stream. Tenía que gozarlo. Era ella, sí, era ella. Los ciervos, ¿se acuerdan? ¡Hola, Kronos! Era ella. ¿Qué está diciendo? Me gustaría tratar de saber qué está diciendo, ¿no? ¿Qué tal? Sí. ¡Vamos a la restauración! Sí. ¡Vamos a la restauración! Aquí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Black wh ένα. ¡Ah! ¡isi. ¡ij! ¡Oh, hermanos! ¿Estás me jodiendo? ¡Ah, la mierda! Sí... Sí, perdí un poco de mi cámara. Puedo ver, es una chica en el recreo. Es que, ¿qué esperaban? Suelen estar todos viscosos. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡Es un taonima! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡Esto no es en Shanghái! ¡¿Qué?! ¡Es un perro, güey! ¡Obviamente es un perro! ¡A la alpaca, hermano! ¡Te lo prometo! ¿Se cayó solo? ¿What the fuck? ¿Por qué se cayó? ¡Holy shit! Y muchas gracias por... ...te hacer una memoria de mi cumpleaños. Y celebración en octubre. ¿Dónde voy acá? ¡Me siento que esta cosa es...! ¡Me siento que esta cosa es...! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Ay, qué bonito! ¡Patito! ¡Oh, qué lindo! ¡Tiene como un detector de lo que dice! ¡Y se lo sustitula acá arriba a la izquierda! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! parece que se transforma en humano lo turbio es el dueño lo turbio es el dueño eso si estuvo rarillo esto huele tú tú tú